Gracias, buenos días señor gobernador. A raíz del cierre de la garita, o varias, la CBP dio unas frases, interdicción del fentanilo. En ese sentido, las palabras de interdicción del fentanilo, pues está asociado con los operativos, las revisiones y todo lo que se está haciendo por parte del gobierno de Estados Unidos y de este lado Sonora y el gobierno de México está haciendo lo propio, con decomisos de cargamentos y todo eso. Si nos pudiera informar, ampliar un poco más, si también hay ese tipo de razones en el cierre de la garita. Esa sería una pregunta. Y la siguiente es, el académico de la Universidad de Arizona, el doctor José Luis Rubio Pino, dijo que el gran cuello de botella del New Shorty y sobre todo los semiconductores es la capacitación del personal en las industrias maquiladoras, generar recursos humanos como las universidades, las carreras, todo eso. En ese sentido, pues queremos que nos diga y que nos amplíe qué tanta razón tiene el doctor o cuál sería la información. Y ya la última pregunta es que se ha manejado de manera extraoficial la renuncia de una alcaldesa de Atil. Sabemos que no fue así, porque ya lo confirmó ahorita la secretaria de Seguridad. ¿Cuál es el mensaje de la ciudadanía, sobre todo el manejo de este tipo de fake news, en estas fechas decembrinas y sobre todo que no se dejen sorprender? Gracias.